Hoy vamos a contarle una historia de amor azulgrana que nació en Marruecos. Estamos con Nicolás y Camila, dos cuervos que se enamoraron a la distancia y hoy Nicolás le esperó con una sorpresa muy linda en el Pedro Viegaen. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy contentos, muy felices. Bien, muy bien, la verdad que muy contentos. Cuéntenme, ¿cómo fue que nació esta historia? Bueno, llega la hora de ir a Marruecos, yo fui con mi familia, él fue solo. Bueno, todo lo que conllevó eso en Marruecos y nos habíamos visto, de vista nada más. Después con el tiempo vimos que teníamos fotos donde él salía de fondo en fotos mías, yo en las de él. Pero allá en Marruecos no se conocieron, solo por fotos, nada más. Solo por fotos y después el último día antes de ir, cuando ya cada uno volvía a sus casas, viajamos en el mismo avión sin saberlo tan bien, nos enteramos después, hablando. Y al tiempo yo estaba en Instagram y puse el hashtag cuervos en Marruecos, a ver qué onda. Y lo encontré a él y le empecé a poner me gusta. Yo me acordaba porque la tenía de vista del aeropuerto de ese último día. Y nos empezamos a dar me gusta, todo así. Y empezamos a hablar, 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 hablar. Él vivía en Los Ángeles y yo acá. Entonces empezó como todo primero por internet. Y hasta que se vino a vivir acá en el 2016. Y ya oficializamos ponernos de novios. A los siete meses nos fuimos a vivir juntos. Tenemos, o sea, nos faltamos un partido desde que él llegó. Y nada. O sea, vos vivías en Los Ángeles y de Los Ángeles volviste a Argentina por ella. Yo vivía en Los Ángeles, me fui a Marruecos. Nos ponemos a hablar y ahí me vengo para acá por ella. Yo ya la tenía fichada igual porque ella cantó en Los Cuervos de Pou. En el tema que salió después de que ganamos la Libertadores. Ahí la viste y dijiste, esa guarba es mía. Es para mí. Que no le puedo errar. Nació para mí esa chica. Sí, olvidate. Así que bueno, nada. Después me vine para acá. Y de ahí, siempre acá a la cancha, a todos lados. Y ahora que no estamos por volver a ir. Qué mejor despedida que proponerle casamiento acá. ¿Cómo fue ese momento? Me lo perdí. Pero no importa. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntenme, por favor. Me tuvieron engañada. Re engañada. Claro. Estaba nuestra amiga que me dice, nada, recién sale de la casa así que no vamos a poder venir a La Popular. Teníamos ganas de ir a La Popular hoy por lo que es este partido. Y dos minutos después me dice, dice Sole que podemos pasar a la cancha a sacarnos fotos. Y le digo, ¿cómo? Que no sé qué. Bueno, vamos, vamos, vamos. Nos metemos adentro de la cancha, corren la valla. Ahí ya me largué a llorar porque dije, no puede ser. Me quedan nada de partidos acá para disfrutarlo. Y estoy entrando, me corren la valla y todo. Y nos sacamos dos, tres fotos y se me agachó. ¿Y ahí qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Me pone nerviosa. La verdad es que me quebró. No pude hablar mucho, pero bueno, hice lo que pude. Pero hacerlo ahí adentro es el sueño de cualquiera. Así que la verdad... Semblaba todo, ¿no? Todo. Sobre todo la voz. Así que bueno, hice como pude y me mandé. Te arrodillaste en el césped del Pedro Vigay y le dije, ¿cómo fue que le dijiste? Me arrodillé y le dije, ¿te querés casar conmigo? Sí, ¿y vos cómo le dijiste? Que sí, que no podía ni hablar y estaba, sí, sí, sí. Como loca y la abracé y después de un minuto me pudo poner el anillo porque yo estaba fusilísima. Sí, no, no, fue increíble, no me lo imaginaba y creo que fue el mejor lugar para los dos y... Nos conocimos gracias a la locura hermosa que fue Marruecos. Y ya que vinimos tantas veces acá, de la tarde, de la noche, creo que en el lugar mejor en el mundo que acá adelante, bueno, somos poco por hora, pero de esta gran familia que somos, de nuestra amiga de la vida que es Marruecos San Lorenzo. Y acá en este estadio yo ya testigo de lo mucho que te amo porque este sentimiento es verdadero. Te querés casar conmigo. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Bueno chicos, disfruten esto que es hermoso. San Lorenzo es así, es una pasión muy grande y hermosa que gracias a San Lorenzo se conocieron. Mirá lo que es el destino, que tuvieron que viajar a Marruecos. Él la había visto en un video de Los Cuervos de Pou, ella lo conoció en Marruecos, viajó en el mismo avión y hoy acá en el Pedro de Vigay, él le propuso su casamiento. Ella le dijo que sí, se van a vivir en Los Ángeles. ¡Felicitaciones chicos! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias!